Hola, mi nombre es José. En este vídeo voy a explicarte cómo conseguir clientes. El primer punto es, voy a separar conseguir clientes online, es decir, utilizando en internet, y conseguir clientes offline, es decir, en el mundo físico. El vídeo de hoy va a tratar de cómo conseguir clientes en la realidad física, en la calle, y el siguiente vídeo, si te suscribes lo podrás ver, tratará de cómo conseguir clientes online. Comenzamos. La parte más importante que tienes que tener claro es el equipo o el material que necesitas. Dado que vas a visitar puerta fría en edificios, viviendas, comercios y otros tipos de establecimientos, como colaboradores, dado que tienes que tener muy claro que esos son los tres focos que van a darte clientes, el primer punto es averiguar dónde están las gestorías, notarías, abogados, administradores de fincas de tu zona de acción. Ponerte en contacto con ellos con una carta de presentación que va a decir, 1. ¿Quién soy? 2. ¿Qué hago? 3. ¿Qué ofrezco a tus clientes? Y 4. ¿Cuál es la gratificación? Por conseguirme un vendedor, un comprador, un arrendador, un inquilino de vivienda, de local, etc. 3. Esa carta la tienes que tener muy presente y tenerla escrita e impresa también. Y en una carpeta ten unas cuantas. Y sobre todo metidas en un sobre que tenga tu anagrama. La carta ha de tener tu anagrama, el sobre ha de tener tu anagrama, y dentro del sobre tiene que venir la carta, una tarjeta de visita y un panfleto publicitario. Eso indica en la site de la persona que recibe, que es el encargado de la empresa de administración de fincas, o el abogado, o el notario, o cualquier empresario, desde la dueña de un bar, pasando por el dueño de un locutorio, cuando abren este pequeño lote, luego te explicaré cómo tiene que ser el panfleto y la tarjeta de visita, cuando abren este pequeño lote, están notando en su psicología, están aceptando que tú tienes calidad profesional. Que después se tiene que verificar con tus acciones. Pero la imagen es la primera parte que tienes que tener fundamentada en tu cerebro que transmitas. Y la primera imagen que transmitas es determinante. Después tienes que hacerte un cuadro en un mapa diciendo de aquí a aquí, esta zona es mía, esta zona no la voy a trabajar. Tienes que focalizar, como con la lupa cuando le da el sol, que sale un rayo que es más concentrado, lo mismo tiene que pasarte a ti. No es físicamente posible, en corto plazo, que te conozcan en toda tu localidad. Pero sí que es posible que en menos de una semana te conozcan en un barrio. Y en menos de un mes te conozcan en un distrito postal. Es más que posible. Ahora que ya tienes la zona y tienes el material, te voy a explicar cómo tiene que ser el panfleto. Por la parte de aquí, el panfleto tiene que decir servicios que ofrezco a los propietarios, que venden y que alquilen. Por la parte de aquí, servicios que ofrezco a los compradores y a los inquilinos. De forma que un propietario leerá y dirá, mira, yo soy dueño que vende. ¿Quiere vender su casa? Sí. Hacemos esto. ¿Quiere alquilar su casa? Hacemos esto. ¿Quiere comprar una casa? Hacemos esto. ¿Quiere alquilar una casa? Hacemos esto. Sirve el panfleto a ver si es reverso para los cuatro tipos de clientes que van a buscar el alquilar una vivienda. No un local, ni un garaje, ni un trastero. Una vivienda. Enfócate primero en conseguir viviendas en tu zona. Es lo que más demanda tiene y es lo que va a hacer que ganes dinero más rápido. Ahora que tienes claro cómo es el panfleto, en tu tarjeta de visita tiene que salir tu cara. De hecho, la mitad de la tarjeta de visita tiene que ser tu cara. No tu cara pequeña, sino la mitad, tu cara. Y la otra mitad, tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico. Y detrás, grande, la página web. Y si tienes oficina, la dirección. Pero en la carátula y el revés, tiene que tener tu cara. Entregas una tarjeta, la tiran al suelo y tienen que ver tu cara. Entregas una tarjeta y ven tu cara y luego te ven y te reconocen. Y la cara tiene que salir, tu cara tiene que salir en la mitad de la tarjeta por un lado y en la mitad de la tarjeta por el otro. En un lado tienes que poner tu nombre, tu teléfono, Whatsapp, email. Y en el otro lado, tu página web en la dirección de tu empresa. Esto es fundamental. Si no sale tu cara en la mitad de la tarjeta, si no haces eso, no van a reconocerte. Y si no te reconocen, no vas a tener repercusión. Y lo mismo en el panfleto. El panfleto es el egocentrismo comercial máximo. Tu cara, tu cara, la tuya y el logo de tu empresa. Más pequeño el logo de tu empresa que tu cara, pero visible y reconocible. Tienes que tener dos tipos de panfletos. El panfleto para vendedor, arrendador, inquilino, comprador. Y el panfleto para colaborador que te trae un vendedor o un arrendador. Y en la otra parte, panfleto para el colaborador que te trae. Un comprador o un inquilino. Porque tienes que hacer establecimientos asociados. Es decir, tu trabajo por la mañana, primera hora, es visitar los establecimientos. Y conseguir establecimientos asociados. El establecimiento asociado, de acuerdo, te va a permitir dejar tus panfletos, tus tarjetas. Y además, a ese le vas a decir que puede colaborar contigo y que por cada cliente le darás una gratificación. Y lo mismo, tienes que entender que es bueno hacer un adhesivo más grande, tipo folio, que puedas poner en la puerta o en el cristal del establecimiento colaborador. Establecimiento colaborador, 1001, aunque solo tengas uno, que empiece por 1000, 1001. De acuerdo, 1002, no 0001, no, 1001, el primero, 1002, el segundo. Así parece que sean muchos. Punto siguiente. Teniendo claro que ya tienes sobre, con tu logotipo, tarjeta de visita con tu cara, panfleto para atender al vendedor, arrendador, comprador e inquilino directamente, panfleto para el colaborador que te traiga un vendedor, un arrendador, un inquilino o un comprador, folio, adhesivo o folio que puedes pegar en el establecimiento colaborador. ¿De acuerdo? Teniendo claro todo esto, ahora lo que vas a hacer es regalar valoraciones a todos los vecinos. Hola, mira, ¿quieres saber cuánto vale tu casa? Mi empresa paga a una empresa por hacer una valoración y te voy a regalar esa valoración porque estamos haciendo un estudio de mercado para saber cuánto valen las casas en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, para eso necesito hacer un plano, hacerte unas fotos, hacerte medir medidas, hacer un plano, hacerte las fotos y saber si tiene tres habitaciones, dos habitaciones, una habitación, cómo es la cocina, cómo es el baño, si da exterior, qué es lo que da exterior, una serie que es una ficha. Si tú me autorizas, relleno la ficha en todo el inmueble, sin compromiso, yo te traigo la valoración, ¿vale? La paga mi empresa, ¿vale? La paga mi empresa, es completamente gratuita para ti, tiene un coste de 98 euros más IVA, pero la paga mi empresa y así sabes cuánto vale tu casa a fecha de hoy. Y eso es muy bueno porque si algún día quieres vender, pues ya sabes más o menos cuánto puedes pedir. Y por otro lado, pues aquí están mis servicios, estos. Y le explicas tus servicios. Te puedo ayudar a bajar la letra de la hipoteca en el caso de que necesites bajar la letra de la hipoteca, puedo reagruparte préstamos, si tienes el piso más o menos libre de cargas, puedo hacerte que vendas y compres, ¿vale? Se llama Hipoteca Puente para conseguirte que cambies de vivienda, puedo hacer que vendas este inmueble y que te alquiles otro, puedo hacer que compres este inmueble como inversión para alquilar, puedo ayudarte a tramitar una herencia, si algún día te entra una herencia, Dios quiera que tarde, pero que si te llega, que me contactes a mí, asesorarte en materia de impuestos, asesorarte en materia legítima referente al tema de la comunidad de vecinos, te puedo asesorar en todo lo que necesites. Aquí está mi tarjeta, por favor agrégame a WhatsApp, dime tu teléfono, lo apuntas y le mandas una tarjeta a WhatsApp, que es la misma tarjeta, ¿vale? Pero por WhatsApp. Y a partir de ahí has terminado. Hay que tener una hoja que se llama hoja de zona, en la que tú vas a poner, estoy en tal patio, en tal puerta y me ha dicho que no me abre, o me ha abierto y no quiere valoración, o me ha abierto y sí quiere valoración. Y además una celda que ponga observaciones, me ha dicho que en la puerta 7 está el presidente, que en la puerta 12 venden un piso, que en la 14 alquilan un piso. ¿Vale? Perfecto. A cada vecino le tienes que hacer miembro de afiliados de tu agencia. Cada vecino tienes que decirle, ¿Quieres ganar dinero? Si me traes un vendedor o un comprador, un inquilino o un arrendador, mi empresa te paga. Te paga de esta manera, cuando se venda un porcentaje va para ti, cuando se alquile un porcentaje más pequeño, porque se gana menos por un alquiler, va para ti. Y esa persona ya te tiene aquí, y encima con gratificación económica, porque otras empresas lo piden como favor. Ah, pásame el dato como un favor, hacemos amigos. En el negocio no hay amistad, en el negocio hay negocio, pero con dinero puedes comprarte tranquilidad, que no felicidad. Y si quieres dentro de la felicidad, la amistad. Pero realmente empieza todo con una base comercial. Teniendo claro que tienes que tener sobre con tu logotipo, tarjeta de visita con la cara en la mitad de la tarjeta, no chiquitita, a lo bestia. En el panfleto tu cara, panfleto del arrendador, vendedor, comprador, inquilino, panfleto del colaborador, que te trae un vendedor, que te trae un comprador, que te trae un inquilino, que te trae un arrendador. Hoja de establecimiento colaborador, hoja de zona, ¿vale? En la que será una ficha para poder rellenar de todas las puertas, si hay 24 puertas, pues necesitas varias hojas de zona, ¿vale? Haber segmentado tu zona. Y ahora tendrás que tener claro que en tu hoja de zona tendrás también que visitar los comercios, quién te dice sí, quién te dice que no, te autoriza a ponerles la hoja, a entregar las tarjetas y a dejarlas en el mostrador. Ideal bares, ideal panaderías, ideal chinos, ideal peluquerías. Ideal donde está el tabaco, ¿vale? Estancos. Ideal tiendas de comida para llevar. Ideal locutorios, ideal ambulatorios, ideal todo lo que tenga fuente de gente. Donde vaya la gente, ahí tienes que estar tú. Recuerda que la hoja de establecimiento colaborador tiene que salir, adivina, tu cara. En siete días tienes que tener cinco establecimientos colaboradores a los que puedas dejar. Lo siguiente, cuando captas un inmueble tendrás que hacer un panfleto del inmueble. Soy un piso, me venden por 100.000 euros. El que me vende te ayudará a sacar la hipoteca. Tengo tres dormitorios, tengo un baño, doy a la calle. Si quieres ver más, visita esta página web, concretamente, esta página web. Puedes poner un código QR para que vaya a tu página web donde está justo el inmueble. Y en la parte detrás del panfleto la ficha entera, el título, la descripción, todo lo necesario. Pero tienes que hacer que ese panfleto sirva para dos inmuebles. ¿De acuerdo? Hay que aprovechar. Entonces, para dos o para cuatro. Pero realmente yo haría para uno. Y en mis estradecimientos colaboradores dejaría ese panfleto. Y en todos los buzones de mi barrio dejaría ese panfleto. Aparecen compradores de la zona. Sí. José, ¿qué cuestan las tarjetas? 50 euros masiva te llegan a casa. Yo te las envío. ¿Qué cuesta el diseño? 30 a 100 euros que te las diseñe alguien bien. ¿Qué cuestan? Pues 50 masiva mil tarjetas que se gastan en un mes. ¿De acuerdo? ¿Qué cuestan los panfletos? 50 euros masiva y te los envío a casa. ¿Cuántos hay? Hay creo que son mil panfletos. ¿De acuerdo? Aún a veces tengo promociones de dos mil. ¿Qué ocurre? ¿Qué cuesta el folio adhesivo diseñártelo? yo te puedo diseñar todo lo necesario para tu marca y para tu persona pero realmente tienes que aprender a utilizar la metodología de la visita, regalar la valoración, hacer un colaborador, averiguar quién es el administrador de la finca, quién es el presidente, qué pisos hay vacíos, qué pisos... No vive nadie, mejor dicho, ¿vale? Para averiguar quiénes son los dueños y ofrecerles vender o alquilar. Y date cuenta y esto lo tienes que tener pero muy claro, muy claro, muy claro. No sólo de internet vive el hombre. Si no haces zona en la calle, si no te reconocen cuando vas por la calle en la que trabajas, no vas a ganar un duro. Vas a trabajar sólo con internet y no vas a tener suficiente fuerza para empujar el negocio. El negocio es un 30% internet, un 70% la calle. No un 70% internet, un 30% la calle. No, al revés. Llegará un día que será un 50% internet y llegará un día que será un 100% internet. Pero hoy, en 2021 y en adelante, ya veremos, es, es... La calle da el 70%, da 70 euros de cada 100 que ganas. 7.000 de cada 10.000, 70.000 de cada 100.000, 700.000 de cada millón de euros que se facturan, proceden de contactos generados en la calle. Punto uno, porque no los ha contactado otro, porque no ha hecho ese esfuerzo de ir a la calle y de hacer sembrar y recoger. Y punto dos, porque hay gente que no utiliza internet, que tiene una edad entre 40 y en adelante y no utilizan internet y esa gente tiene propiedades y tiene interés de comprar. Continúo. Tienes que tener muy claro, pero claro, cristalino, transparente, que no es físicamente posible hacer crecer un árbol y que dé frutos en una semana. No. Hacer zona en calle física, que es como se llama a prospectar y conseguir clientes, es una tarea de sembrar, abonar, regar, podar, cuidar, proteger, mimar, hasta que la manzana te la puedas comer. Pero para eso tiene que crecer, tiene que soltar ramas y el árbol tiene que comer bien. Así que, sí que se consiguen contactos en la primera semana, sí, pero se consiguen ventas a partir de los 90 días de haber ido todos los días a la zona. Sábados y domingo inclusive. Si crees que este trabajo es un trabajo asalariado de 1.500 euros por 8 horas de lunes a viernes, cambio de sector. Este trabajo es 24 horas 7 días a la semana. Ojo, no trabajas 24 horas, sino que tienes que hacer un ratito una gestión, te contrata un cliente un domingo, le respondes en ese momento, la persona se ve atendida y el lunes ya lo machacas. Pero si tú no lo respondes, pierdes su foco de atención y se va a otra persona que le responda. Yo no digo que seas esclavo, ¿eh? Libra si quieres de lunes a viernes, pero el fin de semana trabaja. Porque el fin de semana es cuando la gente tiene tiempo libre para ver viviendas y cuando la gente va sin estrés del trabajo, de haber ido a trabajar o de tengo que ir a trabajar. Así que, no te equivoques si solo piensas trabajar de lunes a viernes, estás equivocado en este sector, ¿vale? Hay muchos sectores como los bares, establecimientos, ambulatorios, sanitarios, trabajos freelance, fontaneros, pintura, reformas, se trabajan los fines de semana. Y libran cuando les sale del papo, porque tú eres el dueño y tienes que aprender a delegar, cosa que veremos en otro vídeo, cómo delegar. Punto 1. Contactar con abogados, administradores de fincas, gestorías, la asociación de vecinos del barrio, ¿vale? Punto 2. Visitar los comercios. Punto 3. Ponerte la puerta de cada colegio. Esta mañana en la puerta de este colegio, entregar panfletos para vendedores, para vendedores, para inquilinos, para compradores y para colaboradores. A la hora de comer, irte a otra puerta de otro colegio. A la hora de entrar después a la tarde, irte a la puerta de otro colegio. Y a la hora de salir del colegio, tienes que estar en la puerta del otro colegio. No estés en el mismo colegio mañana, mediodía, tarde y final de la tarde, no. Varía. Colegio, instituto. Varía. Colegio, instituto. En colegio se lo entregas a los padres, institutos se lo entregas a los alumnos, ¿vale? Que van a colaborar contigo por cuatro duros, pero van a traerte clientes. Y se lo merecen, Porque son gente, son personas, son el futuro de nuestra nación y se merecen colaborar y tener un dinerito para ayudar a sus familias. ¿De acuerdo? Y ten muy presente, pero muy presente, que cuando entregas una valoración, tiene que ser una valoración que parezca hecha por un gran profesional fundamentada con inmuebles que sean parecidos y precios reales para que el propietario que quiera vender de verdad pueda vender por el precio que tú le dices. De tanto a tanto si te urge, de tanto a tanto si no te urge. ¿Vale? Y ten muy claro que esa valoración tiene que ir con tu marca y con tu cara. Ellos tienen que, sí o sí, darte el teléfono para ir a tu grupo de colaboradores de WhatsApp, tienes que ir a un grupo de colaboradores y un grupo de clientes compradores y un grupo de clientes inquilinos y un grupo de clientes vendedores y un grupo de clientes arrendadores. Porque cada viernes tienes que desearles un buen fin de semana a todos tus clientes. ¿De acuerdo? Para que te digan si siguen vendiendo, si siguen contigo o si ya no compran, por ejemplo. Y sanear tu cartera o para promocionar. Mira, chicos, este es un inmueble que ha entrado a muerte a por el todos. Mira, este es un inquilino que me ha entrado a muerte, señores propietarios. Información clave y fundamental. El que quiera salir en el grupo bloqueará y se saldrá. Lo tienes que hacer tú, una. Y fundamentar una valoración es muy importante. Muy importante. Muy importante. Importantísimo. Pero es más importante entregarla. Porque cuando tú haces varias valoraciones al día, parece que está regalando tu tiempo, pero no es verdad. A la semana, al mes, te llamarán personas que tú ya no te acuerdas de sus nombres. Oye, mira, pásate por aquí porque quiero vender. Me separo de mi mujer. O mira que me quiero comprar otra casa. O mira que me hago con dinerillo. O mira que me jubilo. O mira que... Y vas a flipar. Tú tienes que empezar con un móvil con un número de cero. De cero pelotero. Cero. Nazca ninguna persona en tu agenda. Y desde el día uno que hagas zona al cierre a las nueve de la noche cuando repases la faena hecha y prepares la de mañana date cuenta que tiene que estar tu agenda más llena y tu grupo de vendedores potenciales o de vendedores que tienes en cartera. Vendedores potenciales, arrendadores en cartera, arrendadores potenciales, compradores en activo, inquilinos en activo, son seis grupos, no son más. Son fáciles de gestionar. Porque tú cuando agregas a WhatsApp a una persona o como contacto pones agregar a este grupo y la puedes agregar a uno o a varios grupos. Incluso puedes agregar un grupo general de clientes para mandar el fin de semana a todos pasar buen fin de semana y quedas como Dios. También puedes mandar un mensaje a 250 y tantas personas a la vez y quedas mejor porque llega ese mensaje a cada persona. Pero ojo, no lo puedes hacer muchas veces en el día, solo una vez al día. Cuando ya tiene más de 250 clientes ya te toca hacer la mano. Por eso es lo del grupo. Y no te mientas, no te engañes, no te pongas objetivos que sean muy inalcanzables. Tu objetivo hoy es ponerte guapo, tener el material necesario, ¿de acuerdo? Y por supuesto, antes tienes que tener tu dominio, tu web, tu programa inmobiliario, tu documentación inmobiliaria, tu abogado al otro lado para poder gestionar cualquier modificación de claustra de cualquier documento, incluyendo saber hacer el contrato de alquiler, el contrato de compraventa, las arras, qué documento necesita un vendedor, qué documento necesita un comprador, qué documento necesita un arrendador, qué documento necesita un inquilino y sobre todo un formador, un tutor, alguien al que puedas consultar, me ha pasado esto o necesito saber cómo se hace esto. Ok, suscríbete, contacta conmigo por WhatsApp, te doy precio a razón de tus necesidades y te aseguro que vas a estar muy complacido porque vas a captar inmuebles en exclusiva y vas a sacar adelante el negocio. porque repito, no sólo de internet vive la hombre y date cuenta que esta fase de captar está la parte de cuando un propietario no está en el inmueble, cómo conseguir su teléfono y si contactas conmigo te explicaré cómo se hace o próximo vídeo lo subiré también. ¿De acuerdo? Escribe en comentarios que te ha parecido el vídeo, pulsar ahí si te ha gustado y suscríbete si quieres tener vídeos de este valor y contenido. Un abrazo y hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!